Explícale Explícale Dile que yo te lo hago bien rico Llámalo y dile no te necesito Que lo cambiaste por mi Que yo te hago sentir Que te deje tranquila y vivir Explícale Dile que yo te lo hago bien rico Llámalo y dile no te necesito Que lo cambiaste por mi Que yo te hago sentir Que te deje tranquila y vivir Dile que lo de ustedes lleva cuatro años conmigo Ya lleva seis Antes era en los carros, después en hoteles Ahorres en sweet baby Yo siempre te echo Lo que nunca te hace Dile que soy yo Que cuando él no quiera A ti te complace Yo cambio tu rutina Con él no te vienes y conmigo terminas No hacemos la cabina En el baño y el avión Con ella no vingas Yo soy quien te eleva las nubes Cuando tú te subes conmigo te vienes Soy quien te saca lo de perra Entramos a la cama y de mi tú te aferras Dile Que lo quieres pero a mi me amas Que te sueltas conmigo en la cama Con él tímida Con él tímida conmigo mamas Mamas Explícale Explícale Dile que yo te lo hago bien rico Llámalo y dile no te necesito Que lo cambiaste por mi Que rico te hago sentir Que te deje tranquila y vivir Explícale Que te deje tranquila y vivir Las cosas cambiaron todo ese tiempo Mi hermano eso fue en vano Cuando te la comía Siempre es su mente pensaba que es mía Y si tú no te alejas Vas a sentir la presión moraleja El que está quieto se deja tranquilo Con un fulletano Dile que conmigo tú quieres, que soy a quien tú prefieres Que él no sirve en la cama, que ella deja el drama Que en las noches tú me llamas, pa' mojarte en un río O entre tus piernas sentiré escalofríos Yo no soy hasta el porno, pero ella me dice Que si no grabamos y me río Me la llevo pa' to' la gira, no hay celos cuando me miran Mi baby es de mente abierta, si alguna nos gusta Pa'l trisson se tira, conmigo libera el estrés Por eso ya eres su ex Lo más que me gusta de ella en la cama Me coge y me mira al revés Dile que lo quieres pero a mí me amas Que te sueltas conmigo en la cama Con el tímida conmigo mamas, mamas Dile que lo quieres pero a mí me amas Que te sueltas conmigo en la cama Con el tímida conmigo mamas, mamas Mamas, explícale Dile que yo te lo hago bien rico Llámalo y dile no te necesito Que lo cambiaste por mí Que lo cambiaste por mí Que te deje tranquila y vivir Oye beba, dile quién soy yo La sensación de las voces, baby Lozada, baby Lozada, güerli lozada, viste Baby, explícale Que yo te lo hago mejor Que por eso lo estás cambiando Y que contigo lleva cuatro Y que contigo lleva cuatro y conmigo ya tú lleva seis Tú nunca la has sido sincera Tú nunca la has sido sincera Santiago Lozada La sensación de las voces El boss El boss Dímelo, John Cruz Yeah Baby, baby, baby La sensación de las voces